Un saludo cordial para el profesor y para todos los colegas. El profesor, buenos días. La campaña hasta el momento de América de Cali no es buena y parece que todavía el equipo no ha encontrado el fútbol o la idea por la cual usted sigue trabajando en el plantel. Quería preguntarle en ese sentido, teniendo en cuenta los números de la campaña del semestre de usted y de su equipo, si de pronto la junta directiva, si se puede conocer, le ha expresado respaldo, le ha expresado algún tipo de palabra, teniendo en cuenta que se vienen partidos definitivos para América o si por el contrario usted ha pensado en dar un paso al costado o si está firme con el proyecto América de Cali. Gracias, profesor. Muy buenas tardes. De mi parte estoy al 100% con el proyecto América de Cali. Ojalá que se den los resultados para que llegando a diciembre tengamos lo que tanto nos ilusionó desde un comienzo con este proyecto. Tengamos las tres canchas, el centro de alto rendimiento y que en ese momento nos podremos o nos podamos o nos podríamos sentar a debatir si la campaña fue buena o no. Sobre el respaldo o no de mis jefes, yo creo que esa pregunta le corresponde a ellos contestarla. Y sobre la idea de juego, que creo que es la pregunta más importante de las tres que acaba de hacer usted, es una idea de juego muy diferente, muy valiente, a la que el jugador colombiano no está acostumbrado. Y obviamente que para acostumbrarse se necesitan un tiempo, un número muy alto de sesiones de trabajo y sobre todo la competencia. Y durante la competencia, pues ese es el riesgo de perder, empatar o ganar. Y los jugadores, como en otros aspectos de la vida, se hacen a través del día a día y de la competencia especialmente. Entonces creo que en el juego anterior, y para contestarle estrictamente sobre el juego, tuvimos 37 minutos excelentes con nuestra idea de juego. En el minuto 38 viene el primer remate de Kelvin Osorio de la zona 14. Y sobre el minuto 43 viene la opción de la oportunidad de gol de ellos de un tiro de esquina donde aunque estamos en superioridad numérica de 8 contra 6 o 7 contra 5, depende cómo se analice, termina rematando un jugador de ellos que al final y después de analizarlo detenidamente fue más por cambiar de foco atencional de uno de nuestros jugadores que por negligencia o por virtud de ellos. En ese momento yo creo que debí haber anticipado que el juego ya nos estaba, esa idea de juego nos estaba cobrando la participación masiva que teníamos de la gran mayoría de nuestros jugadores y el no haber tomado una decisión en ese preciso momento de cambiar de idea, yo creo que fue lo que le dio esa oportunidad al rival. Continuamos trabajando en los principios y subprincipios en los que se sustenta nuestra idea y ojalá a futuro y a un a corto plazo se vea un mejoramiento de nuestro jugar. Pregunta Max Martínez del Corrillo de Maos se prepara Rafael Ortiz de América en la Red. Profe, muy buenos días. En ese orden de ideas que usted manifestaba ahora de implementar ese juego distinto, diferente en su equipo, en sus jugadores, le está costando a algunos y no digo que se llaman jugadores, pero le está costando más poder acoplarse a su juego o que tenga más esa regularidad y le pregunto por casos puntuales en el caso de Mauricio Gómez, Gustavo Torres, Manuel Barreiro, Emerson Batalla. Le está costando mucho más adaptarse a ese juego diferente, profe. Muchísimas gracias. Hola, Max. Bueno, yo veo que usted menciona cuatro jugadores. Corríjame si estoy equivocado. Habla de Mauricio Gómez, de Gustavo Torres, de Carlos Manuel Cortés y de Emerson. Hasta ahí, correcto. son dos jugadores que se hicieron en este club que estamos tratando de consolidar, el caso de Carlos Manuel y el caso de Emerson. Y por otro lado, Mauricio y Gustavo son jugadores que hemos traído de otros equipos. Entonces, para empezar, aquí de una manera austera, de una manera pragmática, conservadora, aquí no hay grandes contrataciones y me parece que es lo más acertado hacer porque estamos compitiendo en la liga colombiana y porque creemos, valoramos y admiramos y nos ilusionamos que los jugadores colombianos son muy buenos y que tienen grandes características. Dentro de eso, su parte atlética. pero hay una falencia en la metodología de trabajo aquí por años y todavía aún se sigue privilegiando la parte fisiológica de cuántos kilómetros de recorrido tienen los jugadores y no cuántas acciones de juego tienen en franjas de velocidad de alto contenido, de alto efecto y de alto valor en el resultado final. nos referimos a acciones de más de 25 kilómetros por hora. Entonces, eso traducido en el juego son más o menos 9 metros por segundo. Entonces, yo creo que el jugador colombiano atléticamente está y genéticamente somos privilegiados, pero no ha sido esa parte atlética la del énfasis y eso es lo que estamos tratando de modificar en América tal como se hizo en nuestra gestión anterior que tuvo pasajes muy parecidos a los actuales de sufrir en algunos partidos de sufrir derrotas que no se tenían presupuestadas que no se contaban con ellas que desaniman al desprevenido pero a las personas que están involucradas en el día a día acá se trabaja sobre en un proceso en un proceso que va en marcha que tiene sus altibajos y el jugador colombiano como cualquier jugador de cualquier otro país hay unos que en ese proceso de adquisición heterogéneo de por cierto reaccionan mejor o peor o adquieren el conocimiento más rápido que otros y eso ni yo por lo menos no me atrevo a dar un vaticinio y anticiparme a lo que pueda ser el resultado final pero si creo que los muchachos como seres humanos entienden la idea que les está gustando a unos más que a otros pero creo que a futuro y tal como pasa en uno de los clubes que domina el fútbol colombiano eso es lo que va a acontecer acá Pregunta Rafael Ortiz de América en la red se prepara Joiner Noguera de Portecinta Pujos Gracias Lina muy buenos días para el mister Juan Carlos Osorio profe quisiera saber médicamente cómo está Adrián Ramos le alcanza le alcanzaría para jugar el día sábado frente a Millonarios sabiendo de la lombalgia que venía arrastrando el jugador o a la que sí hoy entrenamos en una cancha en otro lado al regreso aquí a Cascajal tuve la oportunidad de hablar con Adrián me dice que va muy bien que se siente muy bien y pues ojalá que pueda entrenar mañana y ojalá que podamos contar con él para el fin de semana Pregunta Joiner Noguera de Deportes Intapujos se prepara Francisco Henao de Diario El País Gracias Lina Buenos días profesor Juan Carlos Osorio ¿Cuál es el motivo de sustituir jugadores que están haciendo un buen trabajo en los partidos incluso jugadores que hacen gol pero usted lo saca ¿Será que no cumplen con la función que usted les impone? Muchas gracias No, para nada yo creo que aquí no tengo quejas de ningún jugador yo me hago responsable no culpable porque creo que aquí no hemos cometido ningún crimen ni le hemos faltado a nadie de ninguna manera acá la situación difícil por la que está pasando el club es por los por los no por los malos resultados y yo me hago responsable de mis decisiones reitero no culpable porque creo que aquí cumplimos con jornadas laborales de seis de la mañana a tres de la tarde como cualquier colombiano trabajador aquí también almorzamos a las cuatro tres, cuatro cinco de la tarde porque no hay restaurante y porque nos tenemos debemos quedar en la en en Cascajal trabajando entonces aquí le hemos cumplido en trabajo en compromiso en 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 entrenar en brindarle lo mejor a nuestros jugadores los resultados ya sabemos que es un juego es aleatorio y y aunque hay diferentes razones de por qué no hemos no hemos podido lograr los resultados yo reitero me hago responsable entonces todos los jugadores acá cumplen con las tareas y lo que se le pide por ejemplo en el juego anterior contra Santa Fe Carlos Manuel descendía y tomaba a Alexander Mejía mundialista y el jugador que básicamente controla el juego en Santa Fe y durante treinta y ocho minutos lo hizo lo hizo muy bien ahora que estamos tratando de identificar las razones del por qué no tenemos consistencia y lo hacemos noventa minutos entonces ahí viene una gran opinión y que he tenido la oportunidad de debatir con Mr. Bielsa y es que es imposible jugar a esa intensidad noventa minutos y es ahí donde yo pienso que el jugador colombiano pocas veces ha sido llevado a a ese entrenarse al tope para poder jugar y rendir al tope y y saber exactamente por cuánto tiempo se puede hacer eso me lleva a contestarle la segunda parte de su pregunta de su múltiple pregunta entonces es se hacen cambios porque queremos mantener la idea de juego entonces son cambios nominales sale Rodrigo entra Larry sale Carlos y entra Luis Paz o viceversa sale Adrián y entra Gustavo y sobre el cambio del central por necesidad entonces queríamos mantener nuestra idea de juego ¿cómo? sustentándola a través de la parte atlética y la parte futbolística y para eso necesitamos jugadores frescos ¿qué se hace cuando cuando hay partidos entre entre semana como fue el día martes por copa es una decisión que tenemos que tomar de darle oportunidad o no a los que no venían participando caso concreto de Gerson Malagón caso concreto de Carlos Manuel caso concreto de Héctor que venía a recuperarse y esa fue la decisión que tomamos entonces de yo justificarme y tratar de darles explicación a cada uno es casi que imposible me gustaría hacerlo pero no hay el tiempo para eso entonces cumplimos con el objetivo se le dio la oportunidad a los que no han participado eso nos ha dado muy buenos resultados con el caso concreto de Diego no hubo aquel año pasado no jugó ningún partido este año ha jugado varios y por eso está en una muy buena forma futbolística entonces si lo vamos a analizar desde el punto de vista de alternativas tácticas pues hubo un gran equipo con un gran rendimiento el día sábado anterior tres días después fisiológicamente hablando ninguno está para dar el 100% no es nuestros jugadores es cualquier atleta cualquier jugador de fútbol internacional dicen y creo que lo mencioné acá en otra rueda de prensa que se necesitan cinco días para la recuperación total entonces si contamos sábado domingo lunes martes van únicamente tres días entonces tomamos la decisión de descansarlos para que estén en el juego en el próximo juego contra millonarios donde seguimos compitiendo por un cupo en la liga y sin desestimar y sin minimizar el torneo la copa que estamos jugando lo más importante para el club para el grupo ahora es clasificarse pregunta Francisco Henao de Diario El País se prepara José Alberto Ortiz de Caracol Radio hola buenas buenos días profe con todo respeto usted habla de unos tiempos de recuperación para los jugadores porque el futbolista colombiano necesita tanto tiempo cuando uno ve en Europa que juegan Copa del Rey Copa de la Liga Liga Española o Liga Inglesa y demás prácticamente con la misma nómina los jugadores salvo Guardiola que ese es de pronto el que cambia un poco su nómina bueno mister con todo respeto por usted lo invitaría a que analice los últimos cinco partidos del Atlético Madrid o o equipos de alto nivel como el Manchester City que usted dice como el Liverpool y como otros ejemplos a seguir entonces a mí me parece que eso es un paradigma y a mí me parece que eso es una frase muy de cajón que se utiliza acá todos los equipos y recuerdo la última rueda de prensa en la que estuve acá mencioné que en el juego de liga había participado Cristiano Ronaldo en el juego de copa no participó y quedó eliminado entonces muy respetuosamente lo invito a que revise sus estadísticas y no es un problema del juego del futbolista colombiano ni es un problema mío es fisiológicamente hablando y hay demasiadas eh eh demasiados documentos demasiados artículos escritos y la parte académica dice que cualquier atleta de alto rendimiento y en el caso del futbolista necesita cinco días para recuperarse plenamente ese esfuerzo sobre todo y ojalá que lo tenga muy en cuenta cuando no habla no yo no hablo de recorrer once diez kilómetros que eso es un componente aeróbico un componente básicamente de cualquier ser humano para uno mantenerse en una condición fisiológica o física aceptable yo hablo de las acciones en franjas de velocidad de veinticinco kilómetros por hora y de treinta kilómetros por hora pregunta José Alberto Ortiz de Caracol Radio se prepara Julián Davís Salamanca Deporte en Común gracias saludo para todos buena salud profe el diagnóstico ya está usted lo ha reiterado hay que mejorar para sufrir menos por causas que usted ya ha mencionado aquí también la pregunta es este los jugadores han sido prudentes silenciosos o han expresado alguna vez a usted su inquietud sobre la forma de trabajar y de tomar decisiones lo digo esto en la necesidad de mejorar esos resultados y ese rendimiento bueno yo creo que en la democracia que vivimos usted y todos sus colegas tienen el derecho de buscar la manera de preguntarle eso a los jugadores y de mi parte que todos y cada uno de ellos tiene una libertad plena y absoluta de contestarle a usted abiertamente si sí o no ahora si me lo pregunta a mí por lo que yo he visto aquí tenemos una relación profesional muy saludable con este muy buen grupo de jugadores que tenemos muy buenos ojalá a mejorar y convertirse en grandes profesionales por ahora yo creo que somos tenemos un grupo de buenos profesionales pero que seamos grandes profesionales no y esa es la gran diferencia entre el jugador cuando va a Europa y cuando está acá y enlazo mi respuesta con la pregunta anterior ¿por qué el jugador profesional colombiano es así? pues hombre porque el jugador colombiano en los cuatro componentes que deberían ser su gran responsable se entrena bien si uno les exige si no no se entrenan al 100% que se nutran bien eso es una deficiencia de nuestra sociedad y diría yo que en el mundo entero que descansen bien eso nadie lo valora y muy pocas personas realmente cumplen con con el sueño adecuado y menos para un jugador profesional recuerdo yo que en el mundial de Rusia para el mundial de Rusia sugerimos un entrenador del sueño y nunca nos prestaron atención o no se nos pudo cumplir ese sueño entre comillas sueño de llevar un entrenador del sueño para descansar mejor y hoy dicen los grandes neuroplásticos neurocientíficos que el sueño es más importante que los ayunos o el no ayuno y lo último el recuperarse bien entonces aquí baños contrastados baños en la tarde masajes terapéuticos etcétera etcétera se consideran y se toman de una manera muy light muy entonces el jugador atléticamente no se prepara bien y cuando se busca jugar a una idea de juego donde la parte atlética es tan preponderante es tan importante cuesta y eso es exactamente lo que nos está costando pero que yo creo que haya una buena disposición del grupo yo creo que sí que aquí hay hay jugadores tan profesionales como en Europa también pero que hay jugadores tan mal educados tan vagos entre comillas tan acomodados entre comillas como lo hay en otras partes del mundo también y es nuestra responsabilidad tratar de profesionalizarlos a todos y exigirles a todos pregunta Julián de Salamanca Deporte en Común se prepara Juan Camilo Díaz de Juana Radio Muchas gracias Lina buenos días profesor Juan Carlos Osorio bueno a mi entender me parece que usted ha estado explicando bien lo que ha dicho en las últimas tres respuestas pero bueno yo le quiero preguntar lo siguiente ¿qué fue lo que pasó? ¿qué no logró presentarse en la rueda de prensa anterior cuando América pierde ante Santa Fe? ¿sucedió algo? ¿Hubo un cambio al final? porque al final estuvo pues el asistente Pompilio Páez y otra pregunta muy cortica para Daniela Hernández ¿le alcanza para el juego de este sábado? muchas gracias bueno arranco de atrás o bueno no empecemos por la primera yo creo que uno como ser humano no sé usted si usted la excepción pero yo sí confieso que cuando me pongo muy emocional digo más de lo necesario y el día el día del partido el día del juego le expresé claramente a mi grupo que creo que son los más importantes de todos sin faltarles a ustedes al respeto de lo que yo pensaba en ese momento y tomé la decisión propia y asumiendo las responsabilidades que fuera Páez a la rueda de prensa él tiene la capacidad de explicarles a ustedes exactamente lo mismo que yo les pueda explicar y creo que tiene el mismo conocimiento el grupo que tengo yo que pueda tener la persona más cercana a este proyecto deportivo entonces yo no creo que sea tan relevante para ustedes que yo vaya o no a la rueda de prensa yo creo que que haya un un comunicador serio transparente honrado y con conocimiento como el asistente yo creería que eso se debe considerar entre las opciones y bueno y era una práctica que he hecho anteriormente y cuando se permitía la hacíamos cuando había resultados positivos y cuando había resultados negativos yo siempre salía a dar la cara entonces no sé si su pregunta tenga un matiz de ese en ese rubro si es así no no tengo ningún problema o no responderle a usted o a cualquiera de sus colegas lo que pasó el día del juego pero en ese momento no quería herir susceptibilidades y no quería pasar por patán o por grosero de Daniel yo creo que al proyecto lo ha afectado mucho y nunca lo he utilizado como excusa aquí salieron los cuatro jugadores ofensivos tal vez más influyentes en los torneos anteriores y yo pensé y pienso que hicimos una tarea juiciosa de sustituirlos y desgraciadamente para nosotros David Lemus se lesionó en pretemporada Daniel solamente pudo estar contra Once Caldas y Larry ha estado en los últimos dos o tres partidos y lo estamos llevando de la mejor manera para no exponerlo porque ya sabemos que aquí en una práctica tuvo una lesión y esa fue la demora entonces tres de los jugadores en los que ofensivos en los que íbamos a sustentar el momento de balón y el fútbol de ubicación y de posición pues no lo hemos podido hacer ojalá que Daniel se recupere lo antes posible porque yo creo que es un conductor de tercio medio a tercio ofensivo de alto nivel y de los mejores en Colombia muchas gracias profe pregunta Juan Camilo Díaz de Juano Radio se prepara Oscar Darío Sánchez profe buenos días pero simbamente para todos mis colegas aquí presentes hablemos un poco del compromiso del día sábado contra Millonarios uno de los equipos que se ubica ahorita segundo en la tabla de posiciones juego en la capital de la república donde la altura influye a varios equipos en especial pues a los del valle que vienen de una condición climática bastante pues de sol ir a jugar a la capital de la república siempre pesa como llega el equipo tras venir de afrontar un compromiso en esa semana para enfrentarse el sábado ante Millonarios gracias bueno primero que todo reconocemos en Millonarios y en y en el profe Gamero Alberto uno de los mejores equipos del fútbol colombiano en el momento va a ser una prueba y una oportunidad muy importante para nosotros competir tenemos muy en cuenta lo del factor altura el que usted hace mención pero creo que vamos a presentar un muy buen grupo y vamos a competir por dignamente como lo hemos hecho en todos los juegos y trataremos de ganar pregunta Oscar Darío Sánchez de Corazón Deportivo de la ciudad de la ciudad de Tuluá profe de pronto ¿qué mensaje le puede enviar usted a través de esta rueda de prensa a los hinchas que pronto están inconformes con su proceder o con su manera de ver el fútbol bueno míster yo creo que primero que todo esto es vivimos en una democracia entonces todos están en su derecho de expresar su inconformidad de ¿qué pienso yo? yo creo que no va a aguantar la tentación de decir ¿qué pienso yo de la gente que está detrás de mí en los partidos como como dije anteriormente aquí y muy responsablemente hemos cumplido con el trabajo con jornadas laborales que corresponden al fútbol contemporáneo con jornadas laborales de siete ocho nueve horas y eso a mí personalmente me me tranquiliza y y mi conciencia con ese la tengo muy tranquila lo demás la conciencia sin ese y la parte moral prefiero guardármela yo creo que usted la conoce tan bien como yo y estoy seguro que usted sabe que la gran mayoría de esas personas van a desahogarse con el fútbol de la de la situación sociopolítica que vivimos pregunta Cristian Cuellar de órbita escarlata se prepara Carlos Llanos de la lula de estéril profe buenos días un saludo para todos dicen los abuelos que a veces no es lo que se dice sino como se interpreta y usted emite comentarios muy interesantes llenos de mucho valor pero en ocasiones confusos esto puede abrir la puerta puede abrir el espectro a malas interpretaciones y confusiones por ejemplo el tema de la mentalidad reptiliana en algún momento que usted emitió ¿el tema de qué? perdón 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 no lo entendí bien ¿el tema de qué? profe hablaba de la reptiliana que en algún momento usted emitió este concepto un concepto mentalidad reptiliana ¿sí? un concepto que usted emitió que para la mayoría puede ser desconocido incluyéndome hice alguna investigación y creo que hace referencia al miedo o al temor a perder algo si es así lo evidenciamos en el partido contra Huila 19 minutos muy bien hicimos el gol y de alguna manera la disposición cambió lo mismo pasó en el partido contra Santa Fe 40 minutos hicimos el gol un par de minutos después la disposición también se vio diferente identificamos el problema ¿cómo hacemos para llegar a la solución? ¿o será que estamos enviando el mensaje correcto a través del canal incorrecto profe? bueno primero que todo la verdad lo felicito extraordinaria pregunta respuesta porque todos los seres humanos tenemos temores tenemos saboteadores tenemos incertidumbres tenemos dudas todos todos y el jugador está expuesto en el campo a a que quede claramente evidenciado esos temores lo que no sucede con el ciudadano del común y corriente que si yo me lo encuentro a usted en la calle o a cualquiera de los presentes ni usted se atreve a vaticinar adivinar hacer conjeturas sobre mis mis temores y yo de los suyos mucho menos porque no creo tener esa capacidad pero que los jugadores viven esos temores y tienen esos temores con certeza porque los 60 80 mil pensamientos que tenemos al día el 90% son negativos y el jugador de fútbol no es exento de que el cerebro reptiliano su cerebro reptiliano el de él le envíe todos esos mensajes negativos entonces claro y usted está en lo correcto arrancamos bien hacemos un gol y empiezan los temores vamos si comete un error una línea pase de 3 metros que normalmente es de 3 metros y en el entrenamiento se percibe de 3 metros el día del partido y por ese temor se ve de un metro y se falla en el pase y es un ataque directo del rival entonces sí es muy difícil que un atleta que esté tomando conciencia de las decisiones que tiene que tomar y la y lo de lo crucial que son esas decisiones y si no sabe gestionar esos temores entonces viene la respuesta perdón seguramente que se equivocará entonces viene la o usted dice que cuál es cómo solucionarlo quisiera yo mister tener la solución no la tengo pero dentro de mi ignorancia lo que entiendo es que lo mejor es entrenar al jugador a través del juego a través de la toma de decisiones y es ahí donde nosotros defendemos nuestra metodología no la hemos cambiado tratamos de mejorarla pero sí debemos mejorar en una estructura de juego que le dé más solidez defensiva al equipo que los muchachos se sientan más protegidos y por eso hemos buscado jugar con tres en el carril central y volantes laterales o laterales volantes para jugar con los carriles externos y dejar en los pasillos interiores a los interiores nuestros o a los volantes centrales que sea la acertada o no no sé mister no sé pero esa es una de las soluciones que estamos entrenando y considerando pregunta Carlos Llanos de la Lula de Estéreo y se prepara Mauricio Maldonado de Noticias Buga para cerrar gracias Lina un saludo muy especial también para el profesor no sé si las matemáticas me fallen profe pero ya está cerca o ya pasó las sesiones de entrenamiento qué tan satisfecho o qué tan bien se siente con el grupo de trabajo y con lo que ha mostrado el equipo durante esta cantidad de entrenamientos y obviamente de los partidos faltando nueve partidos que tiene América seguro en esta temporada gracias le comparto hoy fue nuestra sesión número 83 yo creo que esa fue una respuesta mía que se interpretó muy mal y y bueno ya esa página está superada entonces si usted me lo permite yo diría que necesito por ahí otras 100 sesiones más o tal vez 200 y seguramente que llegando a esa sesión encontraré muchas cosas para mejorar el grupo porque el juego y un equipo es un ecosistema que se fundamenta en las interacciones en una en tratar de interactuar y complementarse de la mejor manera y de una manera donde usted bueno el jugador X no dependa única y exclusivamente del micro sino del macro y en ese depender del macro se tiene que hacerse reconocerse y hacerse reconocer en qué hace bien y en qué no hace muy bien y que lo complementa obviamente le colabore en lo que no haga muy bien entonces el número de sesiones la verdad es irrelevante me equivoqué y en algún momento di un número de sesiones pero si usted me lo permite entonces me retracto de eso y espero que en las próximas sesiones no sé en cuántas el equipo mejore pregunta Mauricio Maldonado de Noticias Buga para cerrar profe muy buenos días bueno profe usted en la séptima respuesta a un colega le ha manifestado sobre los temores mauricio se te fue la onda no Mauricio no se te escucha se fue está bien si yo no se te escucha mauricio si puedes escribirla de carácter urgente en el chat te lo agradezco no se te corta lina lina buen día quien habla una alegría una alegría lina si Mauricio no la escribe podría preguntar en lugar de Mauricio si no hay ningún irrespeto con el profesor buen día muchas gracias esperemos perfecto si esperemoslo bien pueda que pena profe buenos días ya está bien me escucha profe si yo lo escucho ya profe el interrogante es el siguiente usted ha hablado profe de los temores sobre la séptima interrogante de un colega ¿siente usted miedo profe de pronto al salir a la calle de pronto algún desadaptado vaya a arrepender alguna una acción que de pronto le perjudique su vida obviamente usted ha hablado de los temores profe ¿qué opinión le merece y qué mensaje le deja precisamente a esos hinchas pocos que de pronto no están de acuerdo con su decisión gracias profe muy interesante su pregunta dentro de los temores que yo tengo hay muchos que para mí son más importantes la salud de mis viejos el remate de vida de ellos la salud de mis hijos la salud del bienestar de mi esposa la salud de la gente cercana a mí en realidad y para ser puntual con usted no no le tengo absolutamente miedo a enfrentarme con ninguno y y si es de debatir como corresponde debatir y trataré de ser prudente si si eso llegara a pasar a mayores pero que yo vaya a dejar de vivir mi vida por ese temor particular no no por lo que le dije anteriormente a su colega y reitero aquí hemos sido muy responsables con nuestro trabajo aquí le desde un primer momento le nos comprometimos con los jefes entre paréntesis grandes jefes que tenemos muy buenos y gente moralmente con derecho a a opinar de muchos temas porque viene sabido de de dónde proviene el dinero de ellos entonces aquí tal como son ellos hombres trabajadores hombres luchadores del día a día nosotros somos así entonces eso a mí me da la tranquilidad moral para poder debatir con cualquiera de la situación actual del club y reitero yo me hago responsable de que no ganemos pero culpable no porque aquí no le hemos robado un peso a nadie aquí no le no hemos violado a nadie aquí no hemos hecho protestas no hemos hecho bloqueos ni muchas otras cosas entonces aquí cumplimos y el juego el fútbol es un deporte y el fútbol no puede ser el filtro el buffer de de cualquier persona para manifestar para manifestar expresar esos muchos otros temores las 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 la frustración sociopolítica la frustración de salud la frustración en la educación la frustración familiar la frustración en todos los otros ámbitos y llevarlo al juego no eso no es justo ahora que que tengan el derecho esta es una democracia y y que yo tenga temor de de cualquier represalia para nada en absoluto la frustración Gracias.